Creo que veníamos de una racha que no nos merecíamos porque creo que estábamos haciendo un gran trabajo y al fin y al cabo el fútbol también es injusto y estas rachas las pasas, pero el otro día creo que la victoria nos sirvió de mucho, a pesar de los tres puntos fueron anímicamente para nosotros un gran paso. No soy como los demás, siempre he intentado aportar lo que se puede aportar al juego, intento aportar a mi compañero que sea lo máximo positivo posible e intentar sacarlo como fuera, estar unidos, estar juntos, que era la única manera que lo íbamos a hacer. Entre los más mayores intentamos apoyar a la gente más joven, apoyar el tema de estar juntos, de animar, de ser positivos, porque ya llevamos un poco más que ellos en esto y sabemos cómo funciona. Cuentan todos, para esto cuentan todos, tanto la gente que juega como la gente que juega y al final y al cabo creo que entre todos lo hemos sacado. Al igual que fue a lo mejor si era injusto con nosotros el fútbol, el fin de semana pasada nos ayudó y los tres puntos, ya te digo, no eran solo tres puntos, eran mucho más. Está claro que ahora la gente se está recuperando y ya está viendo otra vez la competencia que se preveía desde el principio y eso para nosotros suma que haya competitividad, que haya la lucha interna que también es muy bonita. Estoy contento con mi trabajo, Pedro cuenta conmigo y lo agradezco mucho. Estoy probando posiciones nuevas que no es fácil, es complicado y yo siempre intento dar lo mejor posible. Ya te digo, a mí me gusta ya al final de año decir cuánto he jugado, qué he hecho bien, qué he hecho mal, hacer ahí un buen repaso y analizarlo todo, pero contento, estoy contento este año. Y el primer año y el segundo quizás no fueron los años que se esperaba, es verdad que llegué a debutar y por esa parte muy contento, pero no tenía quizás lo que siempre se me ha pedido un poco de regularidad, un poco de destaque, que creo que este año por ejemplo sí lo he tenido. Diez partidos, si no me equivoco, y diez finales. Diez finales que van a ser muy complicadas, nos quedan campos muy complicados y a intentar sacar lo mejor posible. Nos ha gustado desde el principio soñar con estar arriba, mucho tiempo se ha visto posible. Es verdad que ahora es un poco más complicado, pero el objetivo está claro y hay que ir a por ello.